Muy bien, muy bien, voy a ser acá en estos momentos, a ver, voy a ser acá en estos momentos, a ver, rosa raro, oh my god, está enamorando del Capitán Mortacho, es mío, sombra verde raro, oh my god, oh my god, está desnuda, no me la puedo creer que está bailando así, este es un solar raro, esta está con sombra verde, pero ni siquiera me acordé, el nuevo Alejo G3, esto se acabará ahora con esto, y esto se acabará todo por un modo de agente. Hola, agente de YouTube, bienvenidos al episodio 62 de Nespos y Rivals, es power son al Alemón Gordon y el Lamborghini Aventador 50 aniversario, es power son otras cosas interesantes sobre Lamborghini Aventador, no me gustaría, y ha sido bueno, vamos a empezar con el Hoku Sit, no tengo nada que ver, solo tengo 81, 840 y 3, solo tengo, personalizado, además, que se acabará todo uno de los que queremos conseguir ah, verdón, eso va a ver que llegar al 900, ¿no? que ha llegado al 900 Bueno, vamos al invididor, 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 vamos a empezar con este tosertito, desde ahora tendré que llegar a ver si son buenos, no hay mejoras, no hay mejoras, no hay mejoras, cuánto mejoras tengo, tengo cuatro hasta cinco, bueno, lo mejoraremos, eh, bueno, ahora tendré que ir a construir un sitio y para ver zona en vivo. Bueno, es tan viva. ¿Dónde se pesaba el corno? Lo viste de otra vez, que era fácil, que es fácil, que es fácil, que es fácil, que es fácil, bueno, que es fácil, a ver, bueno, vamos directo más allá, a ver, ahí o ahí. Vamos a empezar con fácil, el expreso, vamos a empezar con este tosertito de Hot Piercy, que es fácil, el expreso. Bueno, vamos a empezar con este tosertito. Vamos a empezar con este, mi nombre es Alemón Gordor y conozco una hamburguina, vintador, un 50 aniversario, vintarse y chocar, durante tu duración de un turbo, se considera un turbo perfecto. Conforme avances en el juego, poderse elegir a cada paso, que se puede elegir, es igual. Estúpidos. Vamos a empezar con este tosertito subinivo. Vamos a empezar con este Todo se ortido desde ahora Vamos a empezar con Bueno, aquí vamos Vamos allá Bueno, vamos a empezar con el hot music Que es fácil, expreso Bueno, vamos a empezar con este todo se ortido Aquí vamos Bueno, aquí vamos Bueno, vamos a comenzar todo se ortido Aquí vamos Viste, se va a checar la mierda Bueno, conduzco una bombonía habitadora Esto es exactamente como lo de hoy Allá dales un merecido Alibond Gordon es el novio Los estupeos son rey Allá dales un merecido Allá repasarle a Alibond Gordon Exactamente buscando Allá estoy Voy a repasarle A Alibond Gordon Au, no, no, nada Au, 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 au Au, au, au Así duele, duele, duele Y duele No se ve ni nada, nada, nada Nada, nada No se ve No, ni él se hagan el lugar No, 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 no Eso no está claro que mi nadie No, no, no No, no, no No, no, no No sería que todo No, 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 no Ah, ahora si, ahora ya no veo Y desculpa Ahora la camino Venga a ver pasar primero Aquí no, todo la letra ief Cuo xisto en la reina ¡No! 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 ¡Cor-cor-oo! ¡Cor-cor-oo! ¡No sube nada! ¡No veo nada! ¿Qué veo? ¡No sube nada! ¡Ahora ya eres mío! ¡No trinco más! ¡No! ¡Ya basta de eso! ¡No ves mío! ¡Cabeza de Steve va a repasarle a Steve! ¡Out! ¡No! ¡No se ve nada! ¡Eres un maldito! ¡No! ¡Pierdes todo! 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 Vamos a estar con todos Alar es obedecido Pero ademas, no tendrán que Señores, no tendrán condiciones de avalanche Entonces, yo no sé Que todo va a estar 309 Velocidades, Bruno Oh no La policía Oh no, la policía Cuidado No, no, no No, no, no Oh Ahí está Bueno, ahí está el nuevo corto Ahí está el nuevo corto Voy a darle su felicidad, señores Maldito sea Maldito el nuevo corto Maldito el nuevo corto Maldito el nuevo corto ¿Para tal? Sí Sí Bueno, no, no, no Maldito el que chamber La policía, oh my god Vamos a pasar con la policía No, no, la policía está pasando en el azul No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!